Tuviste cartas de entrega inmediata, hacen un total de ochenta y cinco pesos De tres toras de tres por cinco, me digieras de alba, te mando mil besos Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas, que jugaste rudo con el sentimiento Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré a morir lejos Con mis contados, yo he comprobado, si amor es de lejos, nunca es de un parejo Cuando hace tiempo les borra pasiones, y a muchos el vino les sirve de aliado Pero aún no basta recordar tus cartas, y en mi pensamiento tu nombre al borrado Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas, que jugaste rudo con el sentimiento Ahora le hemos destructivo en su papel, y continuamos con los mandamientos, más salidos para todos los amigos Allá para empezar los cartas